Bienvenidos nuevamente a quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis Roldán y hoy seré tu guía durante todo este descubrimiento. En esta ocasión vamos a estar conversando un poco acerca de qué significa soñar que te electrocutas. Pero por supuesto no podemos comenzar sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te voy a estar dejando un enlace directo el cual te brindará mucha más información con respecto a este tema. Así que sin más preámbulos, comencemos. Existen sueños en donde nosotros sufrimos la muerte de maneras horribles. Una de estas pesadillas y que además son demasiado recurrentes entre las personas es la de soñar que te electrocutas con la electricidad de algún objeto. Ya sea que la muerte provenga de una silla eléctrica o te estás electrocutando por los cables de luz. Se le debe dar un correcto significado y saber qué símbolo representa esta clase de pesadilla. Ahora bien, si dentro de nuestros sueños nos electrocutamos, pero esto no pasa de ser una pequeña descarga de energía, entonces tiene mucho que ver con nuestra personalidad. Esto demuestra que somos personas con una fuerte convicción, ya que si nos proponemos a lograr algo, realizaremos lo que sea con tal de conseguirlo en nuestra vida. Otro significado que se le puede dar a esta pequeña descarga de energía, independiente si proviene de cables de luz o algún aparato electrodoméstico, es que se avecinan cambios en nuestras vidas. Esto indica que debemos tomar riesgos en las grandes decisiones de nuestra vida y que además nos pongamos a nosotros mismos sobre todo lo demás, siendo esta una advertencia para que reaccionemos y no le tengamos miedo al cambio. Las situaciones que tengan relación con el daño físico tienen mucho que ver con nuestra capacidad de desconfiar de las personas que nos rodean. No nos sentimos listos para confiar en las nuevas amistades que hicimos y preferimos evitar problemas. Por otra parte, si te estás electrocutando y la energía proviene de los cables de luz, entonces el sueño pasa a tener un significado mucho más personal y emocional. Esto por el motivo de que algún ser querido o persona a la cual le tenemos mucho aprecio está a punto de acabar con la paciencia que le tenemos. Esto logrará que perturbemos la imagen que tenemos de esa persona y que además comencemos una disputa con ella. Otro significado que se le puede dar a esta clase de sueño con electricidad es que nos estamos arriesgando mucho por una persona la cual tarde o temprano tratará de herir nuestros sentimientos traicionándonos. Asimismo, también es posible soñar que te estás electrocutando con energía en una silla eléctrica. Mencionado sueño tiene que ver mucho con nuestro sentimiento de que nos priven la libertad, ya que hemos hecho algo oscuro e incorrecto. Esta acción fue juzgada por nuestros seres más allegados y por eso tenemos esa ligera sensación de culpa, aparte de tener mucho que ver con los cambios repentinos y forzados en nuestra vida. Ahora bien, si nos encontramos en la situación de que se ponga oscuro y de repente sientas que te estás electrocutando, tendrá relación con nuestra forma de ver las cosas. Cuando en un sueño o pesadilla nuestro mundo se pone oscuro, quiere decir que no estamos escuchando a nuestra familia, pareja o amistades. Nuestra relación con alguno de estos seres queridos se encuentra en peligro, debido a que no escuchamos sus consejos y puntos de vista respecto a los problemas que tenemos en común. Si sentimos la energía que proviene de una silla eléctrica y te electrocutas mientras nuestro mundo se vuelve oscuro, entonces el sueño pasará a tener un símbolo de represión, ya que sentimos que si nos expresamos como nosotros queremos, nuestra familia o seres queridos se van a molestar y se alejarán de nuestras vidas. Hasta aquí ha llegado la interpretación del día de hoy. Seguramente este sueño para ti fue una experiencia bastante incómoda, pero más allá de ello, te has sentido identificado con su interpretación. Me lo puedes dejar saber en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que recibas todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el significado de nuestros sueños. Hasta la próxima.